Hoy es miércoles 6 de marzo. Gracias por estar con nosotros en nuestra sintonía en Acción 10, cara a cara con la noticia. Estamos listas para informarles, Daniela Aguando Estrella y Aminta Ramírez. Buenas tardes. Buenas tardes, Aminta. Amigos y amigas televidentes, damos inicio con nuestras noticias. La condición de testigos bajo el cual fue invitada la Iglesia Católica es el resultado de las negociaciones entre la Alianza Cívica y el Gobierno, quien no deseaba que esa fuese la mediadora, como en el diálogo pasado expresó Edmundo Jarkín. Michelle Polanco Alvarado nos amplía. El tiempo que tomó definir la hoja de ruta para la instalación del diálogo nacional es un tiempo prudencial, aseguró el político nicaragüense Edmundo Jarkín, quien además expresó que el documento leído la noche de este martes forma parte de la presión que se ejerce desde la sociedad civil para que se dé una pronta respuesta a la crisis. Lo que significa es que los actores que están actuando, tanto dentro de la comunidad nicaragüense como a nivel de la comunidad internacional, están poniendo suficiente presión en el gobierno en particular en el sentido de que tenga un límite este proceso de negociación. Para Jarkín, la invitación que se le hiciese a la Iglesia Católica y Evangélica a formar parte de este diálogo como testigo es el resultado de la petición hecha por el gobierno nacional para que éstas no fungieran como mediadores del diálogo. No tengo la menor duda a partir de la calificación de golpista que le hizo Ortega a la Iglesia Católica de que debe haber sido la delegación del gobierno reluctante a aceptar el papel de mediación de la Iglesia Católica. Pero no tengo la menor duda de que la Alianza Cívica, su delegación, planteó el carácter y la naturaleza de mediadora de la Iglesia Católica. Ahora resta discutir los puntos de agenda que se discutirán en un futuro al momento de instalarse la mesa del diálogo. Entre estos puntos está el nombrar a los garantes nacionales e internacionales y emitir las formales invitaciones. Quedó postergado por la cierta impaciencia que yo creo que rodeó el ambiente de las negociaciones en el sentido de que rápidamente se entregara la metodología, el procedimiento, las reglas del juego, la hoja de ruta como se le ha venido en llamar en cuanto a estas negociaciones. Pero en sentido estricto el tema de los garantes debería haber formado parte de lo que se informó ayer. El eurodiputado Ramón Jauregui se pronunció sobre la aprobación de la hoja de ruta que darán inicio a las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Nicaragua. Tenemos todos los detalles con María Esther Ordóñez. El anuncio de que ya se cuenta con la hoja de ruta trazada para dar inicio al diálogo nacional entre el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia causó la reacción del eurodiputado Ramón Jauregui, quien escribió en su cuenta en Twitter que el comienzo de negociaciones entre gobierno y oposición en Nicaragua es una buena noticia. Es esperanzador ver que el diálogo se abre camino. Sin embargo, agrega que paralelamente hay presos políticos que no deben estar en prisión y conductas represivas que deben cesar no son compatibles con la negociación. Jauregui fue jefe de emisión del grupo de eurodiputados que llegó a nuestro país el pasado mes de enero para conocer in situ los hechos acontecidos en la nación desde el pasado mes de abril, además de sostener reuniones con el gobierno, oposición, alianza cívica e incluso reos que fueron detenidos en el contexto de las protestas antigubernamentales y que son acusados por varios delitos, entre ellos terrorismo, tanto del sistema penitenciario nacional La Modelo en Tipitapa, como en la cárcel de mujeres La Esperanza, así también en auxilio judicial. Fueron los mismos legisladores europeos quienes recomendaron que se cambiara el régimen penitenciario de muchos de casa por cárcel. Para este próximo 13 de marzo está en agenda una sesión en el Parlamento Europeo donde se anunciarán sanciones para Nicaragua. Por ello, los eurodiputados pedían ver gestos de buena voluntad por parte del gobierno para dar inicio a un diálogo incluyente y transparente y de esta forma detener dichas sanciones. María Esther Ordóñez, Acción 10. Con MEMA y la Alcaldía de Managua realizan trabajos finales de escombreo en la zona siniestrada del mercado oriental, mientras los comerciantes afectados iniciaron a reconstruir sus tramos. Los detalles de esta noticia con nuestra periodista Geraldine Domínguez. Obreros de Con MEMA y la Alcaldía de Managua finalizaron las labores de escombreo en el área siniestrada del mercado oriental, donde 219 tramos fueron consumidos por un voraz incendio la madrugada de este lunes. Mientras tanto, los comerciantes afectados comienzan sus labores desde cero porque necesitan continuar adelante y saldar sus deudas. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Se están poniendo las pilas con MEMA a limpiar porque nosotros queremos trabajar. Si ustedes se fijan, alrededor ya la gente ya puso su palito, ya puso su cobija y el gobierno, pues, que nos da la oportunidad que pongamos nuestras champitas y nos dio ayuda de sin para que nosotros no los asolemos demasiado. Sería la motivación de empezar de nuevo. Así es. Sí es. Corazón, ¿de a qué se dedicaban ustedes? ¿Qué venden en su tramo? Hojas para nacatamal, mecate, vinagre, achote, todo para hacer este vago. Las comidas típicas. ¿Un golpe fuerte en su economía? Pues es horrible si perdimos todo. Mire cómo quedó aquí todo. La gente ahora está buscando cómo empezar de cero. Ahorita no estamos pensando en hacer que voy a levantar, que voy a hacer gran cosa, ¿verdad? Pero estamos aquí y conforme Dios nos ayude, vamos a ir poco a poco, vamos a ir levantando. La cosa es no detenernos y avanzar. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser comerciante aquí en el Oriental? 40 años. 40 años. Sí. Ana María Gutiérrez Cruz. ¿Usted no se va por vencido? ¿Usted no se va por vencido? ¿Usted no se va por vencido? Vamos a ir con la ayuda del señor, nosotros nos vamos a levantar y a ver si nos dan otra ayudadita ahí, por favor, nosotros eso es lo que queremos. Maritza Calero. Doña Maritza, ¿se golpeó por salir en carrera? Se golpeó por salir en carrera, a la hora de la llamar. ¿Quién va a salvar su esposa? Su esposa, pero nada, se salvó. Nada, nada, lo único que nos salvamos fue la vida. ¿Cuántos años tiene usted de vender acá? Yo voy a estar aquí, tengo 32 años. Y ahí, aquí estamos a la intemperie, a la voluntad de Dios y alguien que nos ayude. Sí, vamos a ver, sí, con el síndrome nos dio el gobierno, pues, y algo otra ayudita tal vez. Ivánia Valverde de Jarquín. Ivánia, ¿cuánto perdió económico? Aquí más o menos se me fueron como 35 mil, porque el banco hace poco me había dado una cantidad de 40 mil, yo invertí aquí. Y yo sé que los vamos a levantar y con esa ayuda que nos les dio, le agradecemos que los dio esa ayudita de 10 láminas de zinc. Y así mismo nosotros pedimos que los ayude con el préstamo, porque aquí quedamos en la calle. Los comerciantes solicitan a la población su apoyo con la visita al mercado oriental para comprar sus productos. Asimismo, esperan mayor apoyo del gobierno. Con imágenes de Jorge Urroza en Acción 10, Geraldine Domínguez. Habitantes del barrio Los Cachorros y del barrio Germán Pomares, ambos ubicados en el kilómetro 16 de la carretera Agiluá, se ven enfrentados por el servicio de agua potable. Anoche fue necesaria la presencia de la Policía Nacional. En lugar, a mayor información, estuvo por allá nuestro periodista Ronald Rodríguez para darnos mayor cobertura. Este es el momento en que pobladores de dos barrios ubicados en el kilómetro 16 y medio de la carretera Agiluá, discutían por el servicio de agua potable. Los habitantes del nuevo barrio Germán Pomares, que no cuentan con el vital líquido, pretendían colocar su tubería en el pozo que supuestamente le pertenece a Los Cachorros y Montesinaí. Los lugareños de estos sectores no se lo permitieron. ¡Vamos! Están peleando porque quieren. Esa agua nos pertenece a los otros, al sector. Y ellos se vinieron a pegar. Se pegan, nosotros no tenemos agua. Entonces reclamamos eso. En aquel nos mandó a despegar esos tubos para que a nosotros nos llegue el agua. Ellos vienen a pelear porque quieren. Le pagaron a un fulano reales que le reclamen a él que los pegó. Porque nosotros estamos trabajando con él, alcalde. Según los habitantes del Germán Pomares, habían pagado más de 5.000 Córdobas a un hombre identificado como Marlon por la instalación de la tubería. Pero al momento que le preguntamos al respecto, éste negó a hablar con este medio. A ver, a ver, a ver, a ver, a Marlon aquí. Marlon. A ver, a ver, a Marlon aquí. Que de la cara, así como se pone en una silla, que estaba ahí a cortarnos el agua todos los días. Lo peor, que él nos quitó dinero para pegarnos ahí. Y no es justo. Que la mano reales, que la pegamos, pero que la pegamos en el agua. ¡Sállate, señor, hijueputa! ¿Qué fue lo que pasó con este señor? Él les cobró... Él nos cobró reales a nosotros. Y no es justo que nosotros estemos sin agua y el señor no vaya a salir. Lo peor que nos echó al otro barrio y ahora la gente supuestamente no quería venir a Turquera y no es justo esa mierda. Ellos tienen que venir a dar la cara, el señor. No te voy a dar entrevista. Díganle que ya no vayan a llamar a Ernesto. ¡No, no, no! Ernesto es el delegado de ellos, que ellos pagaron a ese... No, no, me entreviste ni nada. No, que supuestamente dice que usted les quitó 5 mil Córdobas, dice, por poner el agua. No, está muy equivocado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De realidad no sube? No, nada, nada. Voy a llamar al que les puso el agua. Pero ellos están señalando a usted. No, yo no. Yo no les he puesto agua. Por la violencia que se estaba desatando en la zona, la policía del Distrito 10 de Ciudad Sandino tuvo que intervenir para calmar los ánimos de las personas. Los afectados por la falta de agua potable esperan que ENACA les brinde pronto el servicio vital para evitar esta situación. La falta de pericia y supuesta falla de freno fueron los posibles factores que llevaron al conductor de esta rastra, Alan Fabricio Catín Luna, de 19 años, estrellarse contra una vivienda ubicada en Nejapa, kilómetro 9, de la carretera Vieja León. Producto del incidente, un ciudadano de origen cubano, identificado como Ariel Acanda, de 46 años, resultó con lesiones al caerle el techo cuando se encontraba lavando un molino en el interior de la casa. El lesionado se encontraba en el molino y el muchacho se vino sin un freno, así, trasero, y entonces lo impactó pues nada más un lesionado ahí, aquí. ¿Qué le da el muchacho? ¿Fueron fallas mecánicas? Dice que se le fueron los frenos. El joven conductor del pesado vehículo que transportaba varios quintales de azúcar se encontraba en estado de shock. Los dueños de la propiedad afectada trataron de ayudarle para que se recuperara. consideraron que es irresponsabilidad que pongan a manejar este tipo de vehículo de cargas a un joven de 19 años. Una irresponsabilidad tremenda porque ese muchacho son 19 años los que tienen. Creo que no era conveniente darle un cabezal así tan grande, así, un pesado para ellos. La policía llegó al lugar para realizar las debidas averiguaciones. El dueño de la rastra tendrá que responder por los daños ocasionados. Tremendo susto se llevaron los pasajeros y el conductor de un taxi cuando seis sujetos se le atravesaron en la vía en el sector de la Simen en carretera norte para despojarlo de sus pertenencias. Los hombres lanzaron una enorme piedra al vidrio delantero de la unidad del transporte selectivo y posterior huyeron. Yo vengo con los dos pasajeros. Cuando yo siento el impacto de una piedra, yo cuando yo quiero, yo me controlo. Cuando yo me controlo, la muchacha me dice que siga porque me venían siguiendo. Cuando yo siento el impacto de la piedra y el señor lo delirieron. ¿Cuántos sujetos eran? Eran como seis. Seis personas ahí y salieron corriendo. Cuando ya miraron que yo seguí en rumbo, ellos me venían siguiendo. Pero cuando ellos miraron que yo seguí, ellos se metieron. Otros taxistas que circulaban por el sector dieron persecución a los delincuentes que iban rumbo al barrio La Primavera del distrito 6 de Managua. Un guarda de seguridad detonó su arma de fuego y los sujetos de inmediato tiraron una hechiza y un machete. Además dejaron abandonada una gorra, la que ayudará a las autoridades policiales a dar con sus paraderos. Me tiraron una pedrada. Si yo no me escapeo, me dan. Ahí fue donde le pegaron al del taxi. El objetivo de ellos aparentemente era botar. Botarme, botarme a mí o buscar cómo robarle al del taxi. Ya, pero realmente que buscamos, cómo campearnos. Nos ayudaron otros taxistas. Y ahí fue que ya ellos continuaron la ruta de ellos. El hecho tuvo lugar de los semáforos de donde fue la Simens, una cuadra abajo en carretera norte. Con imágenes de José Ángel Díaz. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Es momento de hacer una pausa comercial. Enseguida regresamos. Continuamos con más información. Hacemos el traslado con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado. Todos estos días ella se ha encontrado dando cobertura en las afueras del Incae. Hoy, anoche, brindaba una conferencia de prensa a algunos de los representantes de la mesa de negociación, en la voz del nuncio apostólico Waldemar Somertag, quien hablaba acerca del itinerario, las reuniones, los temas a proponerse, y todas las notas informativas que posterior a cada una de las reuniones se brindaría. ¿Cuáles son los avances del día de hoy, Michelle? Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Aminta, y buenas tardes a las personas que nos sintonizan a esta hora. Hoy se han reanudado las negociaciones entre ambas partes, la Alianza Cívica y la Delegación del Gobierno. Recordemos que ayer se dio a conocer la hoja de ruta, sobre la cual se discutieron alrededor de cinco días, en donde se establecen las reglas del juego para precisamente la instalación del diálogo nacional. En esta hoja de ruta se establece quiénes serán los testigos y acompañantes nacionales e internacionales. Se ha invitado como testigo nacional a las iglesias evangélicas y la iglesia católica. En representación de estas, se le ha invitado al cardenal Leopoldo Brenes y al pastor Ulises Rivera, coordinador de pastores interdenominacionales unidos por la nación. Estas cartas fueron entregadas ayer por la tarde y se espera que en los próximos días se brinde la respuesta de ambas partes, si desean participar como testigos de esta mesa de diálogo. Las negociaciones continúan en estos días alrededor del nombramiento de los garantes nacionales e internacionales y también empiezan a discutirse los temas de la agenda. A propósito de la invitación que se le hiciera a las iglesias evangélicas a participar como testigos de este diálogo nacional, el pastor Saturnino Cerrato dijo que el pastor Ulises Rivera tiene toda la confianza de las diferentes denominaciones evangélicas para representar precisamente a esta gran mayoría o esta gran población nicaragüense. Escuchemos parte de las declaraciones que nos brindara hace rato en horas de la mañana. Conocemos muy bien al pastor Jorge Ulises Rivera, que es el presidente de la Fraternidad de Iglesias Misión Centroamericana. Un hombre capaz, preparado, centrado en sus conceptos. Entonces nosotros estamos de acuerdo que él nos represente como, en este caso, como evangélicos ante la negociación que en este momento se está realizando. Yo favorezco la participación nuestra allí, pero en definitiva respaldamos todo esfuerzo porque haya representatividad evangélica, porque teniendo nosotros con la iglesia evangélica una población no menor del 48% de la población, entonces somos una significativa parte de nuestra población nacional y tenemos la capacidad moral, la capacidad espiritual, la capacidad académica e intelectual para aportar para el bien de este país. Cerrato, durante una conferencia de prensa en donde dio a conocer la conformación de un nuevo movimiento denominado Unidad Nacional de Centro, se refirió alrededor de la instalación de este diálogo nacional y decía que en el comunicado que leyó, que están de acuerdo que el gobierno de la república haya decidido retomar la mesa de negociación a fin de poder concertar política y socialmente las diferencias que nos han enlutado, decía el comunicado, y distanciado de la convivencia pacífica. Para lo cual se debe aprovechar la disposición de los países hermanos, así como de las instituciones internacionales como el alto comisionado de la ONU, la OEA, la Comunidad Europea y actores sociales, económicos, políticos y nacionales. Decía que se ve con buenos ojos el hecho de que haya iniciado estas negociaciones de cara a la instalación del diálogo nacional y pedía también al gobierno que se le permitiera a organismos internacionales participar precisamente de este diálogo nacional. En horas de la tarde se espera que se den también parte de los avances que se están realizando aquí en las instalaciones del INCAE alrededor de las negociaciones acerca de los puntos de agenda para dar inicio al diálogo nacional. Con esta información yo regreso la señal hasta Estudios allá en Canal 10 con más información para ustedes. Gracias, Michelle Polen Calvarado. Siempre la población nicaragüense con la expectativa de qué es lo que está ocurriendo y que toda la información que podamos llevarles para poder aclarar todas las dudas que tenga la ciudadanía. Nosotros continuamos con mucho más. Daniela Abando Estrella. Así es, Aminta, y a diferencia de los grandes supermercados, los comerciantes de carne de los mercados capitalinos aseguran mantener estable el precio de ese producto o a diferencia, según nos informa Jairo Casillo, es que ellos adquieren el producto de pequeños mataderos. Únicamente la carne de res que se comercializa en los supermercados del país es la que se le ha agravado hasta el momento el 15% del impuesto al valor agregado, informaron los comerciantes del mercado oriental. Actualmente el costo de la libra oscila entre los 75 y 95 córdobas, ya que el producto que ofertan en el populoso mercado no viene directamente de la gran industria cárnica, sino de pequeños mataderos artesanales. No, es que no se ha aplicado, sigue manteniéndose el precio. Eso lo aplican los mataderos, que es lo que hace el corte, pero nosotros, por decirlo así, que somos artesanales, no le aumentamos, queda igual. ¿Cómo está ahorita la libra? Por lo menos el contralomo lo tengo a 75, el lomo lo tengo a 80, la pierna y la corona la tengo a 75, y se mantienen los precios, no se ha movido. Lo único que aumentó fue el cerdo. El cerdo, pero es normal por la escasez del tío, para estos tiempos es normal, porque hay escasez, pero no es porque le hayan puesto incremento ni nada. ¿Quiere decir que solo para los mataderos hay aumento? ¿En los comerciantes no van a hacer? Para los mataderos, que son los que hacen cortes, pero nosotros, en el caso de nosotros no hacemos cortes. ¿Qué valor tiene lo que es la carne molida? 40 córdobas. ¿Hace cuánto costaba? 35, 38 y 40 ya obvio. Otra buena noticia para los consumidores nicaragüenses es que la pechuga con ala, a pesar de estar grabada de impuesto en la nueva reforma tributaria, los comerciantes avícolas decidieron mantener el precio real sin aplicar el IVA. Parece que todo era especulación, porque finalmente se nos ha informado que la pechuga con ala, como la pechuga con ala, seguirá siendo exento de impuesto. Pues eso es buena noticia para el pueblo consumidor de pollo, sobre todo para la población que visita los mercados populares. Pero la buena noticia es que no va a ser grabado con el 15%, no va a ser afectado en la reforma. ¿Cuál es el precio actual de este corte? El precio que tiene actualmente es de 38 córdobas, pues obviamente que si hubiera sido afectado con el 15%, automáticamente son 5 córdobas más caros. Que no suba porque afecta al pobre, lo afecta en eso, que si llega a subir eso, no lo ajusta para comprar más cosas de pollo, comida, cosas así. El único corte al que sí se grabó de impuesto es la pechuga especial, que no lleva hueso. Con imágenes de Rona Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Encuentra culpables a los tres adolescentes que el pasado mes de septiembre asesinaron a un joven de 20 años durante un pleito en las afueras de un bar en la salida sur de la ciudad de Estelí. Juan Francisco Dávila nos tiene los pormenores. A pesar de los alegatos de la defensa por demostrar la inocencia de tres adolescentes que eran acusados de participar en el asesinato del joven Joan Ramón Gómez Velázquez, de 20 años de edad, la juez competente dictó un fallo de culpabilidad al concluir el juicio. Todas las pruebas que el Ministerio Público ofreció eran muy claras. Aquí no hicimos ninguna marrulla, como estaban intentando decir los abogados defensores. Y de mi parte, como víctima, quedé complacida porque se demostró con todos los alegatos y en todas las pruebas que se llevaron de que los asesinos de mi hijo fueron los que tenían ahí. Y esperamos la pena máxima. El hecho sucedió la madrugada del 16 de septiembre del año pasado durante una trifulca registrada en las afueras de un bar en la salida sur de la ciudad de Estelí. La víctima recibió dos estocadas. En el mismo hecho, también dos acompañantes del fallecido resultaron lesionados. Mi hijo decidió ir a festejar un rato su cumpleaños con sus amigos y estos delincuentes decidieron hacer otra cosa. Se tipificó como un asesinato contra mi hijo y asesinato frustrado contra Mayra Hernández y Juan Carlos. Mi hijo ya está en un lugar perfecto, pero estos personajes no pueden seguir libres. La lectura de la sentencia fue fijada para el próximo martes. Además de los adolescentes hoy declarados culpables, tres adultos más, entre ellas Tania Lizeth Herrera, alias La Diabla, quien fue la que al parecer facilitó el cuchillo, están enfrentando un proceso judicial. En Estelí, Juan Francisco Dávila. Continuamos con más noticias. Anciano escapa de morir quemado en su humilde casita ubicada en el sector de Enabás. Detalles con Néstor Borgen. Gracias al rápido actuar de los vecinos, lograron prevenir que el ciudadano Antonio Ruiz, de 95 años, quedara reducido a cenizas, luego que accidentalmente quemara el mosquitero de su habitación. Pues así fue, hijo, mandé a comprar una acá de boco, le agarró el huevo el mosquitero, yo por ejemplo, y se quebró, y cayó en el mosquitero y agarró. De repente, fue que miramos el huevo. Ustedes como vecinos, ¿qué medidas optaron para llegar y sacar? Ay, sacar, no se quería salir. Viera que luchamos para poderlo sacar, no se quería salir. Pese a que el señor Ruiz se negaba a salir de su casa, los pobladores forjaron la entrada e ingresaron, logrando sofocar las llamas del incendio que pudo haber terminado en tragedia. Lo único que quemó son dos metros cuadrados, una cama matrimonial del propietario, y la solidaridad, siempre la hermandad dentro de los vecinos, pues acudieron inmediatamente con Valdes de Agüe y extinguieron. Siempre la responsabilidad social impera en este tipo de situaciones. Nosotros logramos nada más controlar la situación, y vean ustedes que no se logró pasar a más. El hecho tuvo lugar de en Abas, dos cuadras abajo, una cuadra a lago. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Néstor Borges. Nuestro corresponsal, Hagdel Rivera, nos ha preparado un bloque de noticias del Departamento de Madrid. Sujetos desconocidos sustrajeron varios electrodomésticos y celulares de un establecimiento ubicado en el municipio de Polonuevo. La joven que se encontraba en la casa de habitación, inmediatamente llamó a los agentes policiales. Este, cuando ella cerró las puertas y se fue, parece que los sujetos la estaban vigiando, porque cuando, cuando, en el tiempo que ella fue a comprar las tortillas y regresó, ya habían robado, se habían metido, forzaron las puertas traseras de la tienda, y entonces por ahí se metieron ellos, sacando, sustrayendo toditos los teléfonos táctiles, que había como unos 10, 11 teléfonos táctiles de alta gama, teléfonos de baja gama, accesorios, y también se metieron a los cuartos en los cuales saquearon toditas las cosas de los roperos y dejaron todita la ropa tirada. El propietario del local, Víctor Huete, espera que las autoridades correspondientes den con el paraero de los sujetos. Indicó que lo sustraído asciende a más de 2 mil dólares. Llevaban otro electrodoméstico, como un equipo de sonido, que lo dejaron, ya no le dio tiempo, y lo dejaron en la puerta afuera, por la parte de atrás, que se lo llevaban. También unas pantallas que son de esas de Martiví, también ya las llevaban en camino, pero parece que cuando ellos sintieron que mi hija venía, salieron huyendo y se llevaron lo que pudieron. Amado, ¿qué les hago? Que me ayuden, que me apoyen, porque usted sabe con gran sacrificio y cómo está la situación del país, y con gran sacrificio uno trabajando, luchando para mantener su familia. Fuentes extraoficiales informaron que hay una persona detenida bajo investigación del caso. Familiares y amigos de que en vida fuera César Augusto Martínez le pudieron dar el último adiós, ya que con el apoyo de la población, lograron traer el cuerpo hacia su casa de habitación, ubicada en la comarca Casnali, jurisdicción de Pueblo Nuevo. Ya por lo menos a dos días de no comunicarnos con él, entonces ya nosotros empezamos a sospechar de que él ya no estaba bien, porque ya no nos contestaba teléfono, ya lo buscábamos y lo buscábamos, y ya no se pudo encontrar. Hasta que ya avisaron de España para acá, Nicaragua, que él estaba en la morgue. El joven había sido reportado como desaparecido, pero días después fue encontrado en una morgue de Madrid. El nicaragüense había llegado a ese país europeo hace año y medio. La idea de él era ir a trabajar para ganar, para hacer una subpanadería, porque él vivía emocionado con una panadería que quería poner. Yo estoy muy agradecida con toda la gente que nos aportaron su granito de arena, y que yo les agradezco a Dios y a todos ellos, y que Dios los siga bendiciendo. Con este, ya son dos personas de Pueblo Nuevo que han muerto en España, y se ha logrado traer sus cuerpos con la ayuda económica de la población norteña. Les informó Hagel de El Rivera Cornejo. Ahora les presentamos un bloque de noticias sociales registradas en nuestros departamentos. Con el miércoles de ceniza se da inicio a la cuaresma. La Feligresía Católica de la Ciudad de Boaco asistió a las parroquias para la imposición de las cenizas, que significa de polvo eres y en polvo te convertirás. Cuando nos ponen la ceniza, se nos dice recuerda que eres polvo y en polvo volverás. Así se nos está recordando que nosotros estamos aquí en esta vida de paz. Hay que ponernos este signo de la cruz, porque es nuestro inicio de la cuaresma. Donde vamos a todos a meditar sobre todo nuestros pecados y ponerlos al día con nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros significa que comienza un periodo de penitencia, de conversión. La cuaresma son los 40 días previos a la Semana Santa. Es un tiempo de reflexión, oración y ayuno. Durante estos días, los católicos evitan consumir carnes y optan por la sopa de queso, así como otras comidas tradicionales de la temporada. En el departamento de Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. 25 jóvenes ya forman parte del Cuerpo Técnico de Socorristas y Guardavidas de Cruz Roja Rivas, quienes se han comprometido para brindar diferentes atenciones a la población que requiera de sus servicios. Mi vocación a Cruz Roja nació porque siempre me ha gustado ayudar a las personas. Eso de salvar vidas me va a ayudar bastante con lo que es mi carrera, que quiero estudiar medicina. Estoy recibiendo el diploma de la certificación de curso de salvamento acuático, el cual me acredita como guardavidas, socorrista guardavidas. Desde el año 2014 seguimos aquí en pie de lucha, siempre capacitándonos, recibiendo un poco más de certificaciones para poder prestar lo que es un servicio mejor a la población. Esta es la graduación número 17 realizada por esta entidad no gubernamental, que contó con la presencia del presidente nacional de Cruz Roja nicaragüense, el responsable nacional de capacitaciones, el jefe de operaciones nacionales, así como todo el equipo departamental de Cruz Roja Rivas, que junto a los graduados y sus familiares acompañaron a estos jóvenes en este nuevo peldaño dentro de dicha institución. Recalcamos la importancia del personal voluntario para nuestra institución, que es el que realiza las diferentes actividades en situaciones de emergencia, en situaciones de desastre o accidentes de tránsito. Con cámara de Alexander Cordón, Eva Torres, Acción 10. Tenemos servicios sociales, se extravió pasaporte a nombre de Juan Andrés Morales Reyes en un bus de Tipitapa, cualquier información usted puede marcar a los teléfonos 22 25 71 06, 22 25 71 06, o también el 88 12 18 57, 88 12 18 57, se hará una muy buena gratificación y no serán preguntas. Pausa comercial, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. La Iglesia Católica inicia este miércoles el tiempo de cuaresma, en preparación a la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesucristo. Jocelyn Rojas estuvo en la Catedral de Managua y nos informa sobre la vivencia de fe de esta comunidad cristiana. Te escuchamos, Jocelyn. Muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes a Minta Ramírez y muy buenas tardes a nuestros televidentes. Efectivamente, lo decía Jaminta, los católicos celebran este 6 de marzo, el miércoles de ceniza, día del inicio de la cuaresma, que son los 40 días en que la Iglesia llama a los fieles católicos a la conversión y por eso se impone la ceniza en la frente. En imágenes están viendo al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, quien participó en la Eucaristía que se realizó en horas del mediodía en la Catedral de Managua. Nosotros, pues, los varios medios de comunicación lo abordamos respecto a lo que es la reanudación del diálogo nacional. Él, pues, manifiesta que el gobierno de Estados Unidos está complacido con la reanudación del diálogo. Escuchemos, sí, parte de las declaraciones. Complacidos con los avances en la negociación y nos parece un muy buen camino para lograr soluciones para el país. ¿Deben de haber garantes, embajador? ¿Usted cree de esto? Creo que han acordado algunos elementos de los garantes y creo que aporta mucho. Incluso creo que hay una invitación para la Iglesia, para participar en la Iglesia Católica y otros también. Entendemos que los garantes se van a definir una vez que se ha aprobada la agenda y que la alianza cívica había propuesto a la OEA y también a Naciones Unidas. ¿Estarían ustedes de acuerdo? Realmente son cuestiones para los negociadores. Lo que quisiera transmitir es que nosotros vemos esto como una oportunidad para lograr soluciones que hay que aprovechar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es su mensaje para los negociadores? Mientras tanto, el Cardenal Leopoldo Brenes también, él llamó a la oración, al ayuno y a practicar buenas obras. Dicen de que hoy es un buen momento para iniciar a dar buenos actos, actos de fe y también llamó a la oración. Escuchemos parte de las declaraciones que brindó hace pocos minutos. No señalar. Yo creo que tenemos que señalar a nosotros mismos ser autocríticos en este tiempo de cuaresma. Podemos tener dificultades muchas veces para aceptar nuestras culpas. Entonces, ¿qué nos recomienda el Señor? Una vida de oración, una vida de ayuno y una vida de buenas obras. Creo que el tiempo de cuaresma es un tiempo hermoso para la oración, para la reflexión y para el silencio, contemplando a Jesús grabado en la cruz con nuestros pecados. Y desde ahí nos dio la vida y nos dio vida eterna. Así que a todos les deseo una cuaresma en silencio, en reflexión y en autocrítica. Señor Cardenal, ayer recibió una carta donde lo invitan a ser testigo y también en este esfuerzo de negociación. ¿Esa carta era título personal? No. Esa carta yo la solicité a nombre de la Conferencia Episcopal. Creo que yo pertenezco a un cuerpo, no soy una persona aislada aquí en Nicaragua. Yo pertenezco a un colegio y ese colegio se llama Conferencia Episcopal de Nicaragua. El espíritu de que nos ha ido proponiendo desde el tiempo del concilio, pero de manera más fuerte, el Papa Francisco es dos maneras de vivir desde la Conferencia Episcopal y desde la Iglesia. La colegialidad y la sinodalidad. ¿Qué significa esto? Que las cosas tenemos que vivirlas como colegio. Y el colegio aquí en Nicaragua se llama Conferencia Episcopal. El viernes se seleccionan a sus dos asesores. ¿Qué pasa si en la mesa no lo aceptan? Porque ha trascendido que el gobierno no quería a Monseñor Mata y a Monseñor Álvarez. ¿Qué pasa si no aceptan? Bueno, la Conferencia Episcopal tiene en sus manos mañana la elección de los que vamos a ir a participar. Pero también no sabemos qué puede decidir la conferencia el día viernes. Perdón, ¿qué opinas sobre que la conferencia no está invitada como mediador, sino como testigo? ¿Ustedes cómo valoran esto? Eso lo va a valorar la Conferencia Episcopal el día viernes y tomar una decisión. ¿Usted cree que son importantes garantes como la OEA en Naciones Unidas? ¿Son importantes los garantes además de ustedes como testigo? Mira, hay un sentimiento de la población en Nicaragua. Y yo decía hoy, escuchar. Yo creo que es bien importante que las personas que están allí en este encuentro de negociación puedan escuchar los sentimientos, los deseos, las expresiones que están saliendo, no desde ahorita, durante meses, de parte de la población. ¿Cómo ven ustedes la integración? ¿Cómo hasta el 28 de las negociaciones? Ellos dicen que el 28 es el tiempo que sea necesario. Yo creo que en la cuestión de negociaciones uno puede poner un límite, pero a lo mejor se puede terminar antes o se puede terminar después. Yo creo que siempre es bueno poner una fecha porque si no se van eternamente en discusión. ¿Cómo ven ustedes la integración de pastores evangélicos cuando en la crisis ellos no se pronunciaron? Bueno, fue una decisión que tomaron ellos y yo creo que había que preguntarle a ellos, pero para nosotros pues tomamos a nivel personal lo que nos toca la invitación. Es todo lo que tenemos hasta el momento. Regreso con ustedes muchachas al estudio. Gracias, yo se le importó información. Daniela Obando. Continuamos con más a Minta. Raíz del último incendio que consumió cientos de tramos en el mercado oriental, los concejales, conservadores y liberales proponen realizar una auditoría energética en este centro de compras. Después que se originara nuevamente un voraz incendio en el mercado oriental el pasado lunes, concejales, conservadores y liberales de la comuna proponen de emergencia este contrato a una empresa independiente especializada en conexiones eléctricas para que realice una auditoría o radiografía en los tramos del centro de compras y determinar cuántos establecimientos están sustrayendo energía eléctrica de manera ilegal. Bueno, hemos reunido a la bancada del PLC y nosotros para ver ese problema porque la alcaldía se ha especializado en levantar escombros y no prevenir esa situación que vive el mercado más grande de Centroamérica. Nosotros como concejales responsables hemos propuesto que las autoridades en la alcaldía de Managua, la alcaldía, la alcaldesa, el consejo municipal se preocupen más en esta situación. Nosotros hemos tomado la decisión de nuevo de intentar ser escuchados en la alcaldía de Managua y estamos proponiendo que se contrate una empresa especializada en conexiones eléctricas independiente de Comema, independiente directamente del cuerpo de bomberos, independiente directamente de la alcaldía de Managua. Una empresa independiente especializada en conexiones eléctricas que haga una radiografía completa a todo el mercado. Para que ellos nos digan dónde están los problemas, porque ahí existen conexiones ilegales eléctricas y esos pueden provocar incendios. A pesar que se ha tratado de reordenar el populoso mercado, cada día aparecen tramos improvisados. Debido a la falta de empleo, indicaron los funcionarios de la municipalidad. Hay muchísimos hermanos nicaragüenses que se quedaron sin empleo y si te fijas hay más vendedores ambulantes en el mercado oriental, hay más gente que está trabajando para poder llevar sustento a sus casas y esas personas también se están exponiendo a la hora de cualquier incendio. Nosotros proponemos, pero la voluntad política la tiene la mayoría, que es del Frente Sandinista. Nosotros tenemos la disposición de colaborar en lo que esté en nuestras manos, en nuestro alcance, pero en conjunto debemos de solucionar esta crisis que viven los comerciantes, que son motor fundamental de este municipio, que genera recursos en recaudación y por eso debemos de darle la solución lo más pronto posible. Fueron aproximadamente unos 200 tramos afectados que resultaron en el reciente incendio ocurrido nuevamente en horas de la madrugada. La alcaldía informó que apoyaría a los comerciantes con la entrega de láminas de zinc y cuartones, con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Nos vamos a publicidad, recuerde que estamos en vivo también a través de nuestra página oficial de Facebook, la única, toda la información centrada en Canal 10 Nicaragua. Regresamos luego de esta pausa. Continuamos con más noticias. Yoselin Rojas con el informe del especialista en cambios climáticos, nos brinda el pronóstico del tiempo en vivo y directo. Yoselin, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela Obando Estrella y muy buenas tardes a nuestros televidentes. Y fuertes vientos se esperan para los próximos días en el territorio nacional, según Agustín Moreira, agrometeorólogo del Centro Humboldt. Por ello, brindan algunas recomendaciones en el caso de los pescadores de las zonas costeras, especialmente del Pacífico. Escuchemos parte de las declaraciones. Todos que estarán oscilando en las zonas del Pacífico, Managua, Masaya, Granada, con velocidades de 72 kilómetros por hora, en la zona del noroccidente de 68 kilómetros por hora, y en la zona del Pacífico Sur, bastante fuerte, hasta de 84 kilómetros por hora. La zona más afectada será la zona del centro del territorio de Nicaragua, que tendremos velocidades de 88 hasta 94 kilómetros por hora promedio, de ráfagas de viento que se puedan estar presentando, y en el Caribe de velocidades de 44 a 50 kilómetros por hora. Debemos aclarar que ya a mías náuticas, adentro, en mar profundo, en lo que está en el Caribe y en el Pacífico, tendremos mayores velocidades que podrán oscilar entre el Pacífico de 115 kilómetros por hora, que es peligro para las embarcaciones de poco calado, más para nuestros pescadores, que deben tener mucho cuidado con posibles oleajes. Y en el Caribe también lo mismo puede suceder, como también en la zona del lago Solotrán y el lago de Nicaragua, que podemos tener fuerza de marejada, de oleaje, como también de fuerza de viento. De igual forma, Agustín Moreira hace un llamado a tener mayor precaución y a tomar conciencia respecto a la quema de montes, que las últimas semanas ha incrementado y ha dejado resultados fatales en algunos departamentos del país. Estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Regreso con vos, Aminta Ramírez. Gracias, Jocelyn Rojas. Estaremos pendientes a las 7 de la noche. Familiares de un joven de 24 años que es originario de Chinandega denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos la desaparición del joven. Ellos presumen que se encuentra en manos de la Policía Nacional junto a otros jóvenes que fueron detenidos cuando regresaban de Costa Rica. Xochitl Mendoza nos cuenta. Familiares de Juan Bismar Romero López denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos su desaparición. Según la hermana de Romero, él está detenido. Él fue capturado. Yo lo vi en las redes sociales, en una foto, golpeado, ensangretado. Y también me mandaron a la modelo. Lo busqué y no me dieron razón de él. Lo busqué en el chipote, tampoco dicen que no está. Lo busqué en medicina legal, tampoco está. Entonces yo he venido a nombre de toda mi familia, verdad, a pedirle por favor a las autoridades que me den noticia de él, porque sí lo tienen. Yo lo vi en unas fotos en el Facebook. La última vez que la familia Romero López se comunicó con él fue el pasado 11 de enero cuando venía de Costa Rica para Pablo Cuevas de la CPDH de estar detenido. Esta detención es ilegal. Como ustedes escucharon a la familiar de Juan, él venía hace poco más de un mes de Costa Rica de trabajar. Él ni siquiera hizo uso de su derecho a la protesta. Pues simplemente, ante la falta de empleo, que es evidente en nuestro país, se fue a Costa Rica a trabajar y hace un poco más de un mes ingresaba por la frontera en nuestro país cuando es evidente que junto a otros jóvenes fue capturado por la policía y que está golpeado. Igual que los otros jóvenes. Entonces, el sentido común nos dice que las autoridades deberían de estar dando razón o diciendo el paradero o en calidad de que tienen secuestrado a Juan Bismarck Romero. Para nosotros, según el Código Penal, él está secuestrado, dado que el Código Procesal Penal y la Constitución refiere que sólo pueden tenerlo a más tardar 48 horas sin ser puesto ante la autoridad competente que sería el judicial. dado que esto no ha sucedido, entonces, pues, y dado que las autoridades no hacen su trabajo en este caso responsablemente, podemos afirmar categóricamente que él está secuestrado por las autoridades. El joven de 24 años es originario de la comunidad Los Playones, en Chinandega. Xochitl Mendoza, Acción 10 Se viraliza en las redes sociales un video sobre un extraño ser visto según las publicaciones en una de las calles de Managua. Detalles con Jairo Castillo. Máje, ¿qué es esa onda? ¿Estás viendo eso? ¡Ay, hueco, tía! Gran temor ha generado la publicación de un video en las redes sociales, donde una mujer que iba en su vehículo grabó con su celular una figura extraña que estaba sentada en una rama de un árbol. El aparente animal, o señalado como un demonio, alzó sus alas y se retiró del lugar. Para el pastor Daniel Guido, este tipo de criaturas son reales en el mundo espiritual, pero también con el avance de la tecnología se puede tratar de un montaje. Sí, habría que verlo bien, pero sí, todas esas cosas existen, la maldad existe y hay cosas que existen en realidad. Eso que me enseñaste, mostrarte, habría que verlo específicamente, pero la Biblia dice que por haberse enfriado, el amor de muchos, la maldad en los últimos tiempos se acrecentará y que va a haber prodigios en el cielo, en la tierra, de todas estas cosas que estamos viviendo. La extraña figura tiene cola y cachos en su cabeza y fue grabado a eso de las 5 de la tarde en una calle principal de Managua por una joven supuestamente llamada Fernanda. Si vos miras, el mundo está dado para que Satanás lo gobierne, Dios le ha dado esa potestad a Satanás, Jesús dijo el príncipe de este mundo y ha sido juzgado que es Satanás, entonces Satanás tiene potestad sobre el mundo y hay ángeles cuidándonos de que esto no avance a un nivel más allá de que nosotros podamos soportar, mientras tenemos una oportunidad de conocer de Jesús y arrepentirnos. Pero si existen todas esas cosas, en el mundo espiritual animales como ese existen y peores. La Santa Biblia en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que la lucha en este mundo no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Cásti. Bien, cambiamos de tema, es momento de nuestro espacio de servicios sociales a cargo de Kevin Hernández. Con cara de desesperación y de angustia, la señora Miriam María Orozco Bando solicita comunicarse con su hermana Esperanza Orozco Ramírez de carácter urgente. Según María, tiene 17 años de no saber nada de ella. Que vive en los Estados Unidos, pero no sé en qué lugar, no me recuerdo. Soy mayor que ella, sí. Además, Miriam expresó que la última vez que tuvo comunicación con su hermana fue el pasado 15 de febrero del año 2002. Favor comunicarse al número 8799-2237 o al 8808-4051. Con cámara de Ramiro Delgado, Kevin Hernández, Acción 10. Ahora nuestro segmento empresarial. Estamos retirando antes nuestros cumpleañeros. Daniela, felicidades a la niña Melisa Sofía Moreno Espinosa. Las felicitaciones de parte de sus padres, tíos y demás familiares. Tenemos saludos muy especiales también a Minta para Mario Gabriel Bermúdez. Ayer dice, el día de hoy está cumpliendo nueve años de vida. Muchísimas bendiciones de parte de su familia y amigos que lo quieren muchísimo. Bueno, también felicitamos al niño Isaías Blanco por llegar a dos años de vida. Este pequeñito, muchas bendiciones en su cumpleaños. También hasta el barrio Villa Reconciliación Sur. Felicitamos a la joven Araceli del Carmen de Ríos Mendoza. Ya que el día de hoy, jueves 6 de marzo, está cumpliendo un año más de vida. Muchísimas bendiciones de parte de sus familiares. Toda la gente linda que está celebrando algo especial hoy. Muchas bendiciones. Nos encontramos de nuevo a las 7 punto de la noche.